¿Qué es lo que tanto concursa la fiscalía? ¿Qué es lo que tanto inventa? Le hago ese reto al público, si es tan parón cosa que no creo que sea, de que se enfrente conmigo y me diga qué carajo es lo que le pasa conmigo y con mi familia, y que sea capaz de decirle qué es lo que tiene que significar mi familia porque ya me mame la estrellita. No es cansable. Yo desde muy pequeño he sabido ser perraco, si una pelea pierdo seguro que me capo. Yo desde muy pequeño he sabido ser perraco, si una pelea pierdo seguro que me capo. Gracias.